¡Chicos! ¡El receso terminó! ¡Jugar afuera fue muy divertido hoy! ¡Esperen un poco! Antes de volver a clase, es muy importante que laven sus manos. ¿Pero por qué? Déjame decirte. Lava, lava ya, toma suciedad. Las manos hay que lavar, limpios hay que estar. Cuando afuera estás, sé que no los ves. Más no hay que olvidar, gérmenes por doquier. En cualquier lugar, ellos pueden estar. Por eso hay que lavar, las manos al entrar. Lava, lava ya, no más suciedad. Las manos hay que lavar, limpios hay que estar. Jabón, agua, burbujas, enjuaga. Jabón, agua, burbujas, enjuaga. Si del piso la basura al levantar, algo te ensució, tus manos al lavar. En el baño las manos hay que lavar. Y no hay que olvidar, esta canción cantar. Lava, lava ya, no más suciedad. Las manos hay que lavar, limpios hay que estar. Jabón, agua, burbujas, enjuaga. Jabón, agua, burbujas, enjuaga. Adiós, maestra. Muchas gracias. Nos vemos. Recuerden, laven bien sus manos. Chicos, la cena estará lista pronto. No olviden lavar sus manos. Si a la escuela vas, te tienes que proteger. No tienes que olvidar, germen es por doquier. Te puedes enfermar, si no te cuidas bien. Ellos pequeños son y no los puedes ver. Lava, lava ya, no más suciedad. Las manos hay que lavar, limpios hay que estar. Jabón, agua, burbujas, enjuaga. Jabón, agua, burbujas, enjuaga. Si al perro tú acariciaste ya, tus manos al lavar, pues gérmenes ya hay. Después de pintar y antes de cenar, no debes olvidar, tus manos al lavar. Lava, lava ya, no más suciedad. Las manos hay que lavar, limpios hay que estar. Jabón, agua, burbujas, enjuaga. Jabón, agua, burbujas, enjuaga. La comida está lista. Genial, muero de hambre. Y nuestras manos nunca estuvieron más limpias. Bien, ustedes dos, es hora del baño. Wendy, ¿puedes ayudarme a preparar a los gemelos para su ducha? Sí, mamá. Vengan aquí, pequeños. El baño puede ser muy divertido. Aprenderán cómo hacerlo. Hora del baño, es el tiempo de la diversión. Haremos burbujas, con cuidado. No corran. En la bañera, en la bañera En la bañera, en la bañera Creo que está funcionando mamá ¿Lo ven chicos? La hora del baño es divertida Buen trabajo Wendy Ahora tenemos que enjuagar y limpiar Hora del baño Vamos a enjuagar y a limpiar Vamos a limpiarte Todo el cuerpo hasta que brilles Lávate con shampoo hasta que estés limpio tú Tus ojos deben cerrar O te puede hacer llorar En la bañera, en la bañera La hora del baño Con el pato pueden jugar La hora del baño Pueden lavar y jugar Usa esponja y jabón para lavar el camión No olvides enjuagar una vez y otra vez más Scrubadop, top, 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 top Scrubadop, top, 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 top Scrubadop, top, 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 top En la bañera, en la bañera Scrubadop, top, 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 top Scrubadop, top, 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 top Scrubadop, top, 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 top En la bañera, en la bañera ¡Lo hicimos, mamá! ¡Los gemelos lucen felices y limpios! No lo hubiera hecho sin ti, Wendy. Ahora, el próximo reto es poner a los gemelos en la cama para dormir. ¡Oh, mamá! No sé si podré hacerlo. ¡Oh, Karol! ¿Estás bien? Chicos, oh chicos, vengan aquí. Al caer mi rodilla herí. Me siento triste, no sé qué hacer. Que me deje de doler. No estés triste, no hay que llorar. Los Bombardys te van a ayudar. Si te duele mucho, estaremos aquí. Si te duele mucho, no debes temer. Si te duele mucho, cuidaremos de ti. Tus amigos están aquí. Chicos, oh chicos, no, no, no. El tobogán, mi dedo lastimó. Me siento triste, no sé qué hacer. Que me deje de doler. Si te duele mucho, estaremos aquí. Si te duele mucho, no debes temer. Si te duele mucho, cuidaremos de ti. Tus amigos están aquí. Chicos, oh chicos, vengan, vengan. Me duele medio un golpe en la oreja. Me siento triste, no sé qué hacer. Que me deje de doler. No estés triste, no hay que llorar. Los Bombardys te van a ayudar. Si te duele mucho, estaremos aquí. Si te duele mucho, no debes temer. Si te duele mucho, cuidaremos de ti. Tus amigos están aquí. Tus amigos siempre están aquí. Muy bien, Bombardys, justo a tiempo. Llegó la hora de levantar las manos al cielo, mantener la cabeza en alto y hacer sonar nuestra voz. ¡Sin timidez! Muy bien, aquí vamos. ¡Oh, sí! Bien, chicos, fue un gran comienzo. Ahora todos vamos a seguir a Karol. ¿Y en yo? Correcto. Recuerda, las manos al cielo, cabeza en alto y a sonar tu voz. ¡Sin timidez! ¡Aquí vamos! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Ojos, oídos, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 el calor! ¡Sí, sí! ¡Bien! Ahora es mi turno. Voy a mezclar un poco las cosas. A ver quién puede seguir esto. ¡Aquí vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! Pies, vientre, brazos y barbilla, y barbilla. Pies, vientre, brazos y barbilla, y barbilla. Ojos, oídos, boca y espinillas. Pies, vientre, brazos y barbilla, y barbilla. Salta, salta sin parar. Salta, siente el ritmo. ¡A bailar! Mejores, amigos, lo debes creer. Bailamos todos juntos, lo sabemos hacer Si tú tienes ritmo, mueve los pies Baila con nosotros, te verás muy bien Mejores amigos, lo debes creer Si quieres con nosotros, lo puedes hacer Inténtalo, amigo, sin timidez Así que si estás listo, canta también Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Oigan chicos, miren estos lindos patitos Jamás había visto unos patitos que se vieran tan geniales Yo tampoco Oigan, hay cinco patitos, como cinco pequeños boom buddies Parece que la mamá pato tiene mucho trabajo Ya sé, sigamos a la mamá pato y ayudémosle a cuidar a sus cinco patitos ¡Gran idea! ¡Será muy divertido! Cinco patitos se fueron a nadar por la colina y más allá Su mamá dijo cuac, cuac, cuac y solo cuatro pudieron regresar Uno, dos, tres, cuatro Oigan, ¿a dónde se fue el quinto patito? No tengo ni idea, pero yo voy a encontrarlo Buena idea Nico, cuidaremos a los otros cuatro Cinco patitos, ¿a dónde van? A su mamá van a preocupar Cuatro patitos fueron a acampar Por la colina y más allá Su mamá dijo cuac, cuac, cuac y solo tres pudieron regresar Uno, dos, tres y ya ¿Qué? ¿A dónde se fue el cuarto patito? Pero si estaba justo aquí Todos tranquilos, yo iré a buscarlo ahora Está bien Wendy, buena suerte Cinco patitos, ¿a dónde van? Entre las nubes van a volar Tres patitos salieron a volar Por la colina y más allá Su mamá dijo cuac, cuac, cuac Y solo a dos vio regresar Uno, dos, dos ¿Qué pasó? Oh, oh, no otra vez Ahora, ¿a dónde se metió ese tercer patito? Voy a buscarlo Ve y tráelo, Mark Cinco patitos, ¿a dónde van? A su mamá no deben preocupar Dos patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Su mamá dijo cuac, cuac, cuac Y solo un patito vio regresar Uno ¿Uno? ¿Uno? ¡Qué horror! ¡Ah, no es posible! ¿Ahora dónde se habrá ido el segundo patito? Voy a encontrarlo, Nathan Tú espera aquí Está bien Cinco patitos, ¿a dónde van? Entre las nubes van a volar Oh, oh, solo queda un lindo patito No te preocupes, mamá pato Estoy seguro de que los boom booties los encontrarán Y todos volverán pronto Solo un patito a correr salió Y el pequeño no se perdió Su mamá dijo cuac, cuac, cuac ¡Los cinco patitos ya están con mamá! Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Volvieron! ¡Muy bien! Cinco patitos volvieron a jugar Brincan y bailan sin parar Su mamá dice cuac, cuac, cuac ¡Feliz de verlos regresar! Los cinco patitos y los cinco pequeños boom booties volvieron a casa Sí, pero creo que la pobre mamá pato necesita dormir Oigan, juguemos a la familia escondida Yo seré la mamá y Mark, tú puedes ser el papá De acuerdo, hay que esconderse y mantenerse quietos como ratoncitos ¡Shh! 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 Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿dónde estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, me encontraste tú ¡Ja, ja, 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 ja! Papi te encontré ¡Sí, me encontraste! Tú, ahora es tu turno de esconderte ¡De acuerdo! Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy y te quiero mucho Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy y te quiero mucho Mami, parece que te encontré y te atrapé demasiado rápido Eso parece, me atrapaste, ahora encontremos a alguien más Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, justo atrás de ti ¡No puede ser! Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, justo frente a ti Así es, creo que te atrapé, hermano Sí, me atrapaste, ahora buscaré a otra persona Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿me encontraste tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿me encontraste tú? Hermana, ya te encontré Por supuesto que sí, lo hiciste Ahora iré a buscar a alguien más Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, y visto de azul Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, y visto de azul Te encontré, pequeño bebé Exactamente, yo soy el bebé Ahora, parece que ya encontramos a todos Bienvenidos a la fiesta anual de frutas de Pump Buddies Nosotros traemos una fiesta de todas las frutas ricas Eso es correcto, chicos Cada año todos nos reunimos y nos vestimos como... Nuestra favorita... Fruta ¡Hey, miren! Plátano soy yo Soy amarillo y rico, sí Les fascino a los monitos Su favorita soy yo De frutas te contaré lo que sé ¡Frutas! ¡Frutas! Para ti muy bueno es conocer ¡Delicioso! ¡Frutas! Una favorita hay, rica es ¡Oh, sí! Una fiesta de frutas haré ¡Hola! Soy la naranja Un árbol me vio crecer Y hacen jugo conmigo Tengo vitamina C ¿Qué tal? Soy la manzana Si quieres fibra, ven a mí Vengo en varios colores Y rica soy en el pie De frutas te contaré lo que sé ¡Frutas! Para ti muy bueno es conocer ¡Frutas! Una favorita hay, rica es ¡Oh, sí! Una fiesta de frutas haré Hola, soy aguacate Un vegetal Muchos creen que soy Soy fruta como las otras Y una semilla tengo ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, soy una piña ¡Ja, ja, 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 ja! Muy tropical siempre he sido yo Puntiagudo es mi peinado Y me comen en trozos ¡Ja, ja, ja, ja! De frutas te contaré lo que sé ¡Frutas! Para ti muy bueno es conocer ¡Frutas! Una favorita hay, rica es ¡Oh, sí! Una fiesta de frutas haré Una fiesta de frutas haré Una fiesta de frutas haré ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, ¿qué pasa contigo Nathan? ¿Por qué no has jugado hoy? Bueno, muchos niños de la escuela Se la pasan burlándose de mí Y me llaman Hunty Donty Tú sabes Como cuando me caigo jugando Un partido de fútbol No te preocupes Nathan Cuando caigas te ayudaremos Para eso son los amigos ¡Ja, ja, ja! Estamos para apoyarte amigo Veamos ¿Qué te dicen los niños en la escuela? Bueno, te lo diré cantando Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya se cayó Ni hombres ni caballos del rey Pudieron a Hunty Donty de hacer Pobre Nathan ¿Seguro te dolió? Bien, vamos a ver Haré que esta canción Sea mucho más agradable para ti Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya se cayó Familia y amigos fueron a él Y pudo levantarse otra vez ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya se cayó Familia y amigos fueron a él Y pudo levantarse otra vez Cielos Gracias, Karol Eso fue muy dulce Somos tus amigos Siempre te ayudaremos ¡Eso es! No escuches a los niños de la escuela Te amamos por lo que realmente eres Y por lo que para nosotros significa Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya se cayó Niñas y niños fueron a él Y se alegraron al verlo bien Ya me siento mucho mejor Gracias, chicos Cantemos todos juntos Y no olvides que siempre seremos tus amigos Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya no cayó Más cuidadoso siempre fue Y nunca más por lo a caer ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Gracias, chicos! ¡Woohoo! Hunty Donty sentado está Hunty Donty nunca cayó Sus amigos lo apoyaron Y nunca más Volvió a caer ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Karol! Todas las mamás de Boom Booty Se están saltando de arriba abajo en la cama ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es algo que no ves todos los días! ¡Ja, ja, ja, ja! Cinco mamis saltan sin parar Una se cayó y se golpeó Karol preocupada al doctor fue a llamar En la cama no deben saltar ¡Ja, ja, ja! 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 Cuatro mamis saltan sin parar Una se cayó y se golpeó Wendy preocupada al doctor fue a llamar En la cama no deben saltar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mamás! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Tres mamitas saltan sin parar Una se cayó y se golpeó Karol preocupada al doctor fue a llamar En la cama no deben saltar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Dos mamitas saltan sin parar Una se cayó y se golpeó Wendy preocupada al doctor fue a llamar En la cama no deben saltar ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Una mami salta sin parar Ella se cayó y se golpeó Karol preocupada al doctor fue a llamar En la cama no deben saltar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, bien! Creo que estas mamás ya habrán tenido suficiente diversión por un día Sí, y como dijo el doctor No más mami saltando en la cama ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se festeja hoy Por la nieve voy Y en el mundo todo es alegría Mis amigos hoy Van a celebrar Con la nieve todos jugaremos Miren hacia allá Los descubrirán Mira a los pingüinos Cómo hacen el ¡Baila! Baile del pingüino ¡Baila! Baile del pingüino ¡Baila! Baile del pingüino El baile del pingüino ¡Baila! La leta derecha Todos muevan Clap, clap La leta izquierda Todos muevan Clap, clap ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se festeja hoy Por la nieve voy Y en el mundo todo es alegría Con pingüinos hoy ¡Feliz voy a estar! Celebrar con ellos todo el día Hay que patinar ¡Hora de jugar! Mira a los pingüinos Cómo hacen el baile Baila, baile del pingüino Baila, baile del pingüino Baila, baile del pingüino El baile del pingüino ¡Baila! La pata derecha Todos muevan Boom, boom La pata izquierda Todos muevan Boom, boom ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y en el mundo todo es alegría Con pingüinos voy ¡Felices están! Su sonrisa ilumina el día Les gusta jugar ¡Y también brincar! Mira a los pingüinos Cómo hacen el baile Baila, baile del pingüino Baila, baile del pingüino Baila, baile del pingüino El baile del pingüino ¡Baila! La cabeza a mover Pingüinos así El cuerpo revolver Pingüinos así ¡Una vez más! El baile del pingüino Baila, baile del pingüino Baila, baile del pingüino Baila, baile del pingüino El baile del pingüino ¡Hola! ¡Nieve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Hombre de nieve A divertirnos juntos Y hombre de nieve Haré ¡Muy bien! Nieve coger Pelota hacer Estérica trata de no caer Un poco más Hazlo, vas muy bien Un par de ramas Haz de poner Hombre de nieve A divertirnos juntos Y hombre de nieve Haré ¡Muy bien! Hombre de nieve Tú sonriendo estarás Lo harás Con carbón Sus ojos harás Su nariz De zanahoria Piedras para Su boca usar Su sonrisa El mundo encantará Hombre de nieve Hombre de nieve A divertirnos juntos ¡Wow! ¿Vieron eso? Nuestro muñeco está cobrando vida Será mejor que nos apresuremos a terminar Sus brazos Ramacerán Un sombrero Para encantar También botones Y bufanda Para este frío Se calentará Hombre de nieve Hombre de nieve Tú sonriendo estarás Lo harás Hombre de nieve A divertirnos juntos Y hombre de nieve Haré ¡Muy bien! ¡Sí! Cinco lindos elfos Jalan el trineo Uno se cayó Y en la cabeza Se golpeó Uno llamó a Santa Y Santa contestó ¡El trineo! ¡No jalen por favor! Cuatro lindos elfos Jalan el trineo Uno se cayó Y en la cabeza Se golpeó Mamá llamó a Santa Y Santa contestó ¡El trineo! ¡No jalen por favor! Tres lindos elfos Tres lindos elfos Jalan el trineo Uno se cayó Y en la cabeza Se golpeó Mamá llamó a Santa Y Santa contestó ¡El trineo! ¡No jalen por favor! Dos lindos elfos Jalan el trineo Uno se cayó Y en la cabeza Se golpeó Mamá llamó a Santa Y Santa contestó ¡El trineo! ¡No jalen por favor! Un lindo elfo Jala el trineo Este se cayó Y en la cabeza Se golpeó Mamá llamó a Santa Y Santa preguntó ¿Dónde está Rudolph? ¡No joder! Bueno mis amados gemelos Es hora de la siesta ¿Les canto una canción de cuna? ¡Sí! Ups Lo siento Un día Cuando sea más grande Quiero ser mamá también Y tener mi propio bebé Para cantarle ¡Yo también! Bien Por ahora Pueden ayudarme Y practicar el ser mamás Quizás si cantamos Para dormir a los gemelos Nos ayudaremos A tener dulces sueños Guarden silencio Por favor Mami va a comprarles Un ruiseñor Si el ruiseñor No puede cantar Un diamante Les voy a comprar Si con el diamante No se duermen ya Con un lindo espejo Los voy a arrullar ¡Guau! ¡Eso fue hermoso! ¡Mira! Parece que están a punto De dormir ¿Sí? ¿Podemos cantarles Ahora nosotras? Por supuesto Guarden silencio Ya por favor Mami va a comprarles Un ruiseñor Si el ruiseñor No puede cantar Un diamante Les va a comprar Si con el diamante No se duermen ya Con un lindo espejo Los arrullará ¡Guau! ¡Guau! ¡Mmm! 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 Guarden silencio, escúchenme a mí. Mami va a comprarles un colibrí. Si ese colibrí no puede volar, Mami las estrellas las mostrará. Si las estrellas de pronto se van, Al parque de los sueños los llevará. ¡Mmm! 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 Pequeños niños no hablen más, Mami un oso lindo les dará. Si el oso los hace sentir genial, Con los ratoncitos podrán bailar. Y si los ratones a casa se van, Mami con cariños los consolará. ¡Mmm! 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 Y la galaxia les mostrará Y si la galaxia brilla con fulgor Podrán observarla con amor Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm, mmm Calma, pequeños, duerman bien En mis brazos los arrullaré Miren las ovejas con atención Mientras yo canto esta canción Cuando despierten, aquí estaré No tengan miedo, mis bebés Buenas noches, pequeños bebés Ok, Wendy Demasiado tiempo viendo televisión Es tiempo de hacer algunas labores Pero, mamá No quiero No, no No discutas conmigo, Wendy Todos tenemos responsabilidades A la escuela debes ir La piscina es de limpiar Obedeces sin chistar Me tienes que ayudar Yo no quiero a la escuela ir Yo no quiero la alberca limpiar Yo no quiero obedecer Yo quiero jugar Wendy, no seas desobediente Pero, mamá Siempre me dices que hay que pedir las cosas por favor Cuando quieres que te hagan caso Buen intento, Wendy Soy tu mamá Y siempre tienes que obedecer La habitación vas a limpiar La escoba vas a utilizar No me hagas enfadar Ayuda a tu mamá Yo no quiero mi cuarto limpiar Yo no quiero la escoba usar No te quiero molestar Solo quiero jugar Hora de hacer la tarea Yo no quiero Después a la cama Yo no quiero Come las verduras Yo no quiero Dobla tus jeans Yo no quiero Lee un libro Yo no quiero Sé muy buena Yo no quiero Lava tus dientes Yo no quiero Después a dormir Dije que no quiero Yo no quiero Verduras comer Y los jeans No quiero doblar Solo quiero Verte ve Y libre quiero ser Ok, esto ya no puede ser ¿Qué voy a hacer contigo? Ya sé El pastel vas a comer Y despierta estarás Y despierta estarás Divertirte y verte ve Hazlo por mamá Yo no quiero Tu pastel No ver el amanecer Yo no quiero Verte ve Libre quiero ser Oye mamá Me pusiste una trampa Yo sí quiero Hacer todo eso Bueno, qué mal ¿No es cierto? Tal vez deberías Escuchar primero Y tal vez Crecer no sea tan difícil Después de todo Tienes razón mamá Lo siento Quiero ser obediente Esa es mi niña El parque de helado Por fin está abierto Entremos y divirtámonos El helado es mi postre favorito En todo el mundo Me pregunto cuántos sabores de helado Podemos probar Averigüemoslo Nos encanta comer Mucho helado El mejor postre es helado ¡Sí! Qué sabor es el mejor Del helado Nos fascina su dulzor ¡Helado! ¡Sí! El mío Chocolate es Puesto en un cono Lo quiero comer Siempre comerlo bajo el sol Es la mejor opción El chocolate me encanta a mí Nos encanta comer Mucho helado El mejor postre es helado ¡Sí! El mío De galleta es Mientras más lento comas Más te va a durar Es rico Cremoso El más delicioso Por eso lo elijo sin dudar ¡Sí! Qué sabor es el mejor Del helado Nos fascina su dulzor ¡Helado! ¡Sí! El mío De menta y chispas Elegí Un cohete de sabores Me sacará de aquí Crujiente y dulce Especial para mí Disfruto con amigos Y me hace feliz Nos encanta comer Mucho helado El mejor postre es helado ¡Sí! El mío Es de vainilla Con deliciosas bananas Dicen que no es normal Pero no sabe mal Vainilla Siempre voy a elegir Qué sabor es el mejor Del helado Nos fascina su dulzor ¡Helado! ¡Sí! El mío De fresa Elegí Es rosa Y muy lindo Hay mucha magia aquí Lo puedes probar Y te hará volar Tiene un sabor fenomenal Nos encanta comer Mucho helado El mejor postre es helado ¡Sí! ¡Ah, chicos! Creo que comí mucho ¡Ah! ¡Hey, chicos! ¿Qué dicen si vamos a una aventura hoy? ¡Sí! En el parque o el zoológico Nathan, ¿puedes pedirle a tu mamá que nos lleve? ¡Ah! No lo sé, chicos Parece muy ocupada hoy ¡Vamos, Nathan! ¡Queremos ir a jugar! ¡Está bien! ¡Lo intentaré! ¡Oye, mamá! Una aventura jugar No, no, no Con plastilina moldear No, no, no Unos dulces disfrutar No, no, no Anda, mami Dije no No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, mami! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que no! ¡Oh, chicos! ¡Mi mamá no nos dejará ir a ningún lado! ¡Oye! Tal vez podría intentar preguntarle yo. Quizás eso ayude. ¡Gran idea! ¡Buena suerte! ¿Latar a saltarse? ¡No, no, no! ¿Comer delicioso? ¡No, no, no! ¿Jugar a los bolos? ¡No, no, no! ¿Bajo el sol pasearse? ¡Dije no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, mami! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que no! ¡Ay! ¡Es imposible! ¡Ey! ¡Ey! ¡Déjenme intentar! ¡No hay mamá que se pueda resistir a mi lindo encanto! ¡Aquí vamos! Podemos ir al cine ¡No, no, no, no! ¡Una bebida helada! ¡No, no, no, no! ¡Una pijamada! ¡No, no, no! ¿Con Robert divertirme? ¡Dije no! ¿Un helado disfrutar? ¡No, no! ¿Afuera a fútbol jugar? ¡No! ¿Desvelarnos hasta tarde? ¡Claro que no! ¡Al menos salir al parque! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, mami! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que no! Bueno, supongo que eso es todo ¡No habrá aventura esta vez, chicos! ¡Oh, chicos! ¡He terminado mis tareas! ¿Quién quiere un helado? ¡De verdad! ¡Increíble! ¡Gracias, mamá! ¡Ah! ¡Una araña! ¡Aléjese, señora araña! ¡Wow! ¿Qué pasa, Carol? ¡Las arañas son tan aterradoras! ¡No, no lo son! ¡No pueden hacerte daño! ¡Son pequeñas y tú mucho más grandes! ¡Pero son tan espeluznantes! ¡No! ¡Son amigables! ¡Y siempre se levantan cuando caen! ¡Mira esto! ¡Witsi, Witsi, Araña por el tubo trepó! ¡Tinó la lluvia y se la llevó! ¡Salió el sol y la lluvia secó! ¡Y Witsi, Witsi, Araña otra vez subió! ¡Witsi, Witsi, Araña! ¡Witsi, Witsi, Araña! ¡Witsi, Witsi, Escala! ¡Witsi, Witsi, Escala! ¡Je, je, je, je! ¡No lo sé! ¡Todavía me parece un poco espeluznante! ¡No! ¡Solo está haciendo ella misma! ¡Witsi, Witsi, Araña por la puerta trepó! ¡Vino la lluvia y se la llevó! ¡Salió el sol y la lluvia secó! ¡Y Witsi, Witsi, Araña otra vez subió! ¡Witsi, Witsi, Araña! ¡Witsi, Witsi, Witsi, Araña! ¡Witsi, Witsi, Escala! ¡Witsi, Witsi, Witsi, Escala! ¡Je, je, 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 je! ¡Supongo que es un poco linda! ¡Seguro que sí! ¡Y ella siempre sigue escalando! ¡Witsi, Witsi, Araña por el árbol trepó! ¡Vino la lluvia y se la llevó! ¡Salió el sol y la lluvia secó! ¡Y Witsi, Witsi, Araña otra vez subió! ¡Witsi, Witsi, Araña! ¡Witsi, Witsi, Witsi, Araña! ¡Witsi, Witsi, Escala! ¡Witsi, Witsi, Witsi, Escala! ¡Witsi, Witsi, Witsi, Araña por el tubo trepó! ¡Vino la lluvia y se la llevó! ¡Salió el sol y la lluvia secó! ¡Y Witsi, 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 Araña otra vez subió! ¡Witsi, Witsi, Witsi, Araña! ¡Witsi, Witsi, Witsi, Araña! ¡Así es! ¡Y Witsi es mi amiga favorita de ocho patas! ¡Hey chicos! ¡Juguemos Johnny, Johnny, sí papá! ¡Yo seré el papá! ¡Y ustedes los niños! ¡Suena divertido! ¡Sí, hagámoslo! ¡Woohoo! Johnny, Johnny. Sí, papá. Hoy faltaste. No, papá. A tus clases. No, papá. Date prisa. Ja, ja, ja. Hey, Johnny, hey, Johnny. Hey, hey. Hey, Johnny, hey, Johnny. Hey, hey. Hey, papá. Hey, papá. Hey, hey. Hey, papá. Hey, papá. Hey, hey. Muy bien, Nico. Ahora tú serás el niño. ¿Cómo digas, papá? Johnny, Johnny. Sí, papá. De travieso. No, papá. Mentiroso. No, papá. Sé buen chico. Ja, ja, ja. Hey, Johnny, hey, Johnny. Hey, hey. Hey, Johnny, hey, Johnny. Hey, hey. Hey, papá. Hey, papá. Hey, hey. Hey, papá. Hey, papá. Hey, hey. Sí, maravilloso. Genial. ¿Qué les parece si lo hacen juntos esta vez? Está bien. Nico, seremos hermanos. Genial. Yo siempre quise un hermano. Sí. Johnny, Johnny. Sí, papá. No peleen. No, papá. Le robaste. No, papá. Siempre amigos. Siempre así. Hey, Johnny, hey, Johnny. Hey, hey. Hey, Johnny, hey, Johnny. Hey, hey. Hey, papá. Hey, papá. Hey, hey. Hey, papá. ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! Johnny, Johnny Sí, papá Molestas a tu hermano No, papá Tomas sus juguetes No, papá ¡Siempre amigos! ¡Siempre así! ¡Fantástico! Hola, chicos. ¿Quién quiere un helado? ¡Yo, yo, yo! ¿No se te olvida algo, Nathan? Las palabras mágicas Por favor y gracias Ups Por favor y gracias Todo irá bien al usarlas Por favor y gracias Dilo y educado serás Mamá, un rico pastel preparó Demasiado tiempo le llevó Antes de tomarlo Yo la abracé Y dije lo mejor Por favor y gracias Lo mejor Por favor y gracias Todo irá bien al usarlas Por favor y gracias 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 ¡Suscríbete! 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 tan encantadora. Me alegro de verlos, amigos. ¿A quién más veremos? Chicamos adelante y averigüemos. Riga, chik, chik, voy a saltar. Voy a saltar, voy a saltar. Riga, chik, chik, voy a saltar. Hola, hola. En la calle caminar, caminar, caminar. A un gran amigo encontrar. Mira, es caro. Nuestros brazos ondular, ondular, ondular. Nuestros brazos ondular. Hola, hola. Me da mucho gusto verte, Karol. Yo también me alegro de verlos, chicos. Oigan, ahora somos cuatro de los cinco amigos. Espero que encontremos al que falta. Riga, chik, chik, a caminar, caminar, caminar. Riga, chik, chik, a caminar. Hola, hola. Por la calle a caminar, caminar, caminar. A un gran amigo encontrar. Mira, es mal. ¿Qué hay? Un abrazo te daré, te daré, te daré. Un abrazo te daré. Hola, hola. Ahora estamos los cinco muy bien juntos. Sí, sigamos adelante y veamos que otras aventuras están por venir. De acuerdo. Sí, el mundo es todo nuestro. Riga, chik, chik, a caminar, caminar, caminar. Riga, chik, chik, a caminar. Ya nos vamos. ¡Atención a todo el mundo! Abróchense bien los cinturones. Llegó la hora de otra aventura. Fijen muy bien sus cinturones. Ya vamos a arrancar. Las ruedas del autobús girando van, girando, van, girando, van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Los niños del autobús se divierten, se divierten, se divierten. Los niños del autobús se divierten por la ciudad. Juguemos un juego. Vamos, chicos, vean a la ventana. No olviden abrir bien los ojos, amigos. ¿Ven algo que comience con C? ¡Yo! ¡Ya vi algo bonito! ¡Es un carro! ¡Es correcto! El claxon del autobús hace bip, 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 bip. El claxon del autobús hace bip, bip, bip por la ciudad. ¡Con twice vaquero! Las puertas del autobús abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del autobús abren y cierran por la ciudad. ¡Está bien, está bien! ¡Es mi turno! Yo buscaré para encontrar algo interesante que empiece con la letra A. ¡Oh, oh! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Es un árbol! ¡Perfecto, Anita! En este autobús todos saltamos Todos saltamos Todos saltamos En este autobús todos saltamos Por la ciudad El chofer nos dice Pórtense bien Pórtense bien Pórtense bien El chofer nos dice Pórtense bien Por la ciudad Los humbo dicésimos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Los humbo dicésimos Sí, sí, sí Por la ciudad Ahora buscaré con mis ojitos Algo que comience con la letra A ¡Amigos! ¡Mijas! Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad ¡Ey, miren! ¡Un bote! ¿Quién está listo para una gran aventura? ¡Será maravilloso! Oh, no estoy seguro de eso, chicos ¡Oh, vamos! ¡Será divertido! ¡Vamos! ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! Rema, rema el bote Rema Suave, hazlo así Alegre, alegre, alegremente Un sueño por vivir Rema, rema el bote Rema Suave, hazlo así Alegre, alegre, alegremente Un sueño por vivir Rema el bote Así Rema 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 el bote A remar A remar Chicos ¿Qué pasará si nos encontramos con algo aterrador en el camino? Seguiremos remando Seguiremos adelante Y lo dejaremos atrás Así es Rema, rema el bote Rema Suave, hazlo así Y si besa un ratoncito Puedes dar un grito Rema, rema el bote Rema Suave, hazlo así Y si besa un cocodrilo No olvides gritar Rema el bote Así Rema 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 el bote A remar A remar Tenían razón Esto es divertido Hay que seguir remando Rema, rema el bote Rema Suave, hazlo así Y si besa un león No olvides rugir Rema, rema el bote Rema Suave, hazlo así Alegre, alegre, alegremente Un sueño por vivir Rema, rema el bote Rema Suave, hazlo así Alegre, alegre, alegremente Un sueño por vivir Rema el bote Así rema Rema el bote A remar A remar Guau, es maravilloso Que gran aventura Se los dije Oigan, que les parece si la siguiente semana volamos un helicóptero ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!